La envidia es tan terrible y tan básica en la naturaleza caída que el primer pecado tuvo un condimento de envidia cuando Eva fue tentada la serpiente le dijo no querés ser como Dios después vemos ahí nomás, ahí nomás pero aquí está Satanás, Adán, Eva, Caín y Abel Caín le mató a su hermano por envidia después te va un poquito más nomás y ahí encontrás por todo lado José es vendido por sus hermanos como esclavo por envidia los evangelios dicen que los fariseos te querían matar a Jesús por envidia y en la parábola del hijo pródigo el hermano que quedó en la casa se enoja con el hermano que había regresado por envidia porque su padre mató al becerro gordo le entregó un anillo, le dio una sandalia le cambió el vestido, hizo una fiesta y los corintios tenían actitud de envidia uno con otro en 1 Corintios 3,3 dice habiendo entre vosotros celos, o sea envidia contiende disensiones, no sois carnal y andáis como niños y ahí nos muestra por qué uno es envidioso porque es carnal no ora, no conoce a Dios no conoce su promesa, no tiene identidad y anda como niño, es inmaduro la Biblia está llena de ejemplos de la envidia y la fórmula contra la envidia que yo lo anoté para mi vida hace muchos años le pedí a Dios ya en mi época deportista dije renuncio a compararme con alguien renuncio, renuncio a estimar, a competir con alguien que mi motivación sea competir, renuncio y cuando tengo un espíritu de competencia Señor perdóname, quítame mi corazón confieso ya ¿sabe por qué? la envidia no está en un lugar, no está en el deporte no es que la envidia está en el comercio o en la política, o en la iglesia la envidia está en nuestro corazón ¿dónde nos vamos y llevamos? nosotros nos llevamos, como una matula ¿dónde nos vamos y llevamos?